Hola Juan, Yossi, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Por allá, bendiciones para todos. Pregúntale a Yossi si ya tengo que arreglar. Quizás te preguntas, ¿por qué todas mis notas de voz de WhatsApp se oyen de esta manera? Hoy en este video te aclararé ese tema en cuestión de segundos. Así que si puedes solucionar este problema con este video, te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de estos videos importantes. Así que empecemos con el video de hoy. Para solucionar este problema es un problema muy sencillo. Esto se debe a que WhatsApp actualizó y según actualizó ahora las notas de voz, esto es para las personas que hablan un poco quizás demasiado y WhatsApp quiso utilizar la nota de voz para que la nota de voz se oiga un poquito rápido. Si ustedes están muy rápidos y quieren darle volado a la nota de voz y escucharlas rapidísimo, entonces la escuchan así. Luego, cuando les salga esto que es 2X, ustedes lo van a colocar en 1X. Cuando lo coloquen en 1X, entonces la nota de voz se va a escuchar normal. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle un clic. Ahora vamos a reproducir la nota de voz otra vez. ¿Están escuchando cómo se escucha la nota de voz? Ya, ahora la nota de voz es tan normal. Hola Juan y Yoshi, ¿cómo están? Esto se debe aquí, donde ustedes ponen 1X se oyerá al paso, 2X se oyerá un poco rápido y 3X se oyerá full. Entonces, mírenlo acá. Vamos a darle 1X5. Vamos a ver. Hola Juan y Yoshi, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Ahora vamos a darle 1X. Pregúntale a Yoshi si ya arregló el coso que tiene que arreglar. Y ahora 1X2. Pregúntale a Yoshi si ya arregló el coso que tiene que arreglar. Y 1X1. Pregúntale a Yoshi si ya arregló el coso que tiene que arreglar. Así de sencillo está resuelto este problema. Así que si te gustó el video, dame un grandioso like y suscríbete activando la campanita de notificaciones. Así YouTube te notificarás cada vez que suba nuevos videos importantes. Nos vemos y hasta el próximo video. Bye, bye. 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 Gracias.